muy buenas tardes a todos vamos a hacer un vídeo de hoy que es tarde de pesca superficial que hora es la hora actual 1 y 22 1 y 22 vamos a pescar sólo con señuelos superficiales en este caso creo vamos a limpiar todo disculpen que estaba un poco sucia la cámara pero ya listo vamos a pescar sólo con señuelos superficiales les dije un popper lo va a estar montando este popper citó que está aquí este este veanlo bien si me toca cambiarlo por el color o algo bueno vamos a ver estamos en los everglades calle 8 miami florida espero que les guste intro vídeo se fue fue esto esta camarógrafa mía bueno vieron lo que hizo mi camarógrafa ella dale que no que voy a grabar aquí que va cayendo el bote y grabé y bueno y dejó que el bote se fuera solo y ahí tiene venga 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 que ya los tengo cepillado y es con señaló en superficie papá miren esto le dio fue bello le dio fue bello por arriba me encanta cuando atacan por arriba se parece el colorcito se parece a él o no se parece no no se parece o si se parece o no se parece o si se parece seguimos liberamos y uy 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 venga se papá como comió ese como comió y está bueno está bueno qué clase éste está bueno no 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 vas quieto papá quieto papá quieto papá quieto quieto papá miren esta belleza ok este sí comió bello este sí comió bello miren esa bocota que animal tan agresivo vamos a quitarle el nivelito y a mostrarle esta bella captura papá miren esta belleza despidele y con un besito como le dan al pop y 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 otro mapa el señuelo del día es que por la por la brisa por todo por el movimiento del agua por cómo están comiendo este señor no tiene la acción para ellos perfecto se me pegó como una mira vamos otro a papá ui otro vas otro vas otro vas otro basecito otro vas más le está yendo bien hoy este señorito aquí les voy a mostrar cómo lo estoy usando chaolín bueno la manera como lo estoy usando es por todo ese borde cada vez que la lancha me lo permite el movimiento en toda la costica le zumbó el popper pum mira este uy se le salió de la boca yo creo que no haría que se lo comiera está ahí en esa costica para alguien sacó tica uuuh vamos a decirlo doblemos a pegar 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 uuuh venga venga que emoción con este popper uuuh si 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 ahí está ahí está ahí estamos y si lo sacamos no lo digo por el movimiento ya ah ya vamos a ir que vamos contra la piedra ok cuenta que dio por todos lados mira y aquí está no puede ser mira y aquí está el bar no increíble se enredó en el alo cuando es de uno es de uno no puede ser me enredé me creo que te encontré en revés libera este animalito aquí estamos aquí estamos hola miren los ojos como están ubicados en su cara son unos depredadores natos o no miren el rojo pequeñito pero lo pegué no hace muy bien pescas superficiales pescas superficiales que no tienen tamaño no sé si ven esos dos que están ahí miren esos bases que se movió pero ahí estaban dos que se movió hacia allá mira mira y está otro y está otro y está otro mírenlo están todos pegados por eso le estamos sumando a esta cortica aquí vamos a liberar este sol y seguimos pescando un cambio de batería porque el trolling motor aquel animalito que está llante eléctrico se nos descargó se lo ven allá delante el blanquito con el puño negro se lo va a montar esta verde también la usé ayer y no y no la cargue anoche y esta es la otra conectamos en el negativo en el negativo aflojamos este si le tengo mariposita conectamos el negativo en el negativo este es el trolling y este es el GPS debería identificar este con arbol rojo pero bueno ya me lo sé porque trabaja ahí en la parte de electricidad listo vamos a ver como quedó esto vamos a ver y ahí prendió y ya Diana está allá dándole listo papá vale mira mira y Diana lo que trae es un PICOT MÁS papá otro eso y te di un brinquito ahí hay que ayudarla se tragó el popper está en cero ayúdala aquí mira que bellos esos colores azul, naranja miren lo que les digo del animal los colores bellos la cresta de arriba es azul naranja por el pecho que animal tan bello mirenlo nuevamente los ojos miren estos ojos me lo sacaron con ese popper en esta tarde de pesca superficial aquí en los averglés ahí salió de esa estructura salió eso estaba más que cantado liberación y un padrotico porque miren el morrito miren el morrito padrotico que comió ahí que te comió ahí que te que vas tan bueno que vas tan bueno ve y parado viendo por otro lado y parado viendo por otro lado estaba viendo el cocodrilo donde estaba buen vas buen vas buen vas tal por las agallas ayúdala 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 está llegando parado le dio 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 a ver dónde está el cocodrilo parado le dio a ver dónde está el cocodrilo porque me dan de asustada asustada con los cocodrilo asustada con los cocodrilo si está chorreando casi con cuidado y está estaba agarrado de broma no se te fue si estaba era medio clavado aquí en este pellejito ni siquiera por las agallas señorito gracias mira la belleza mira otro viene hay demasiado por el popper que lanzaste se vino ay lanzaste el popper y se vino vieron eso vieron el chavo activo con esas superficiales aquí lo saco de allá de esas matitas de todas esas orillitas están súper activos pero ya vieron cómo nos fue en esta tarde de pesca con superficial me encontró con un amigo que también compró un guino igual donde compramos en el este sorteando en el torneo mundial de pesca con señuelos 10 si no estás inscrito descarga la aplicación de half spot y inscríbete ya en ese torneo él es amigo mío hace ya 1 2 3 como 4 meses y no se inscrito se inscribió y tiene compromiso conmigo y pesca con jorge finol pero 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 del vídeo le voy a dar el señuelo del día se lo voy a dar porque él continúa pescando y quiero que le vaya bien igual que yo y el compromiso es que nos mande la foto y lo voy a dar el señuelo del día Y yo las voy a publicar ahí también en el ecosistema digital mío, Héctor Samuel Pérez Pescando, Héctor Pérez Pescando, perdón, o el Instagram de Vence. Miren el señuelo que les voy a dar. ¿Dónde estamos? Allá. Vamos a aplicarlo. Vamos a ver que saque el hombre, que se va a llevar el señuelo con que hoy lo sacamos prácticamente el 90%. Vamos a cortar aquí. Como ya nosotros tenemos que ir a buscar a los niños que salieron del colegio, miren lo que se va a llevar. Bueno. Muchísimas gracias. Ahora tengo el compromiso de coger algo y tirar la fotito y mandarte. Vamos a ver que nos manda. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, amigos. Que Dios me los bendiga. Siempre estoy pendiente de darle el mejor contenido o el que logre con mi esfuerzo. Regálame ese like que me da costumbre. Estamos activos con la pesca y nos vemos en el próximo día. Mucha suerte, Héctor. Se me cuida. Nos vemos. Igual, hermano. Igual. Saluda, Jorge. Nos vemos, sí. Ese es tu pupilo, ese es tu pupilo. Está para Atlanta. Viene el fin de semana. A ver cómo prende. Una maravilla.